Para poder subir el nivel de amistad de los personajes tienes que hacer determinadas acciones las cuales desbloquearás en cada uno de los personajes unas especies de cinemáticas exclusivas de los mismos. Para elevar el nivel de amistad de los personajes hay que hacer diferentes acciones o lo que serían requisitos para que suba el propio nivel. La primera sería a través del modo historia. Durante el modo historia notarás que irás desbloqueando personajes en tu propia libretita con las cuales irás hablando y los personajes irán aumentando ese nivel conforme les habidas en misiones secundarias que son las opcionales estas. Una buena manera de incentivar para que las completes. Así como acercarte a un personaje y decirle que te acompaña una misión para elevar expresamente su nivel de amistad. Aunque ten en cuenta que aunque te lleves a un personaje no quiere decir que solamente subas su nivel de amistad ya que si hay por ejemplo 3, 4 o 5 misiones secundarias y las completas todas con éxito elevarás el nivel de amistad de esos personajes. Otra de las cosas que también se puede acabar haciendo es el hecho de darle regalos. Hay un apartado en el juego en el que tú puedes comprar en una tienda regalos para los personajes. Determinados regalos crearán efectos positivos a los que subirá la barra de amistad muchísimo. Así hasta que llegues al nivel máximo de amistad. Tienes que tener el nivel máximo de amistad con los personajes para poder desbloquear el trofeo y si quieres estar más cerca del platino. Aunque también no es necesario subir el nivel de amistad para desbloquear todas las escenas ya que las escenas al parecer están fijadas dentro de un tipo de nivel. Conformarás haciendo diferentes misiones así como pequeños diálogos que te llamaran los personajes. Si te encuentras con un símbolo de un corazón y con las flechas grises será para hablar una especie de conversación. Pero si está con una flecha en azul lo más probable es que sea para elevar ya el nivel de amistad porque ya está al máximo. Así como que te salga una escena. Esto es todo, vamos a las escenas ocultas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.